Para todos ustedes, esto que dice Medardo y sus playas Siga, siga, siga bailando, siga, siga, vamos Medardo Corazón Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Los Medardo y sus playas me encantan, como Mi amor, contigo siempre Solo tú, bien tan frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Mauricio Flores Solo tú, solo tú, a mi lado, haces bello al temor de mi pasado Solo tú, sabes dame, cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti Solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más ¡Tocame, Eduardo! ¡Tocame, Eduardo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tocame, Eduardo! gente de Santa Helena, los que están gozando la mano arriba, que lindo, un cariño grande para mis hermanos de Colombia, Colombia, mi pana Walterillo, ahí a Walterillo, aquí estamos, me largo.